Gracias por seguir junto a nosotros y mucha atención porque inicia un nuevo mes y con él, según lo anunciado por el COE Cantonal de Guayaquil, se reaperturan varios espacios como los gimnasios que hoy, luego de cinco meses, pueden reabrir sus puertas al público. Pero con cambios y protocolos de bioseguridad, como por ejemplo, entrenar con la mascarilla. Además, también contará con un máximo de 90 minutos para que las personas puedan ejercitarse individualmente. Nuestra reportera Andrea Camacho se encuentra desde un gimnasio que está funcionando en la ciudad de Guayaquil para darnos más detalles. Hola Andrea, ¿cómo estás? Cuéntanos. Buenos días compañeros y amigos televidentes y efectivamente una buena noticia para los gimnasios porque acá en Guayaquil desde hoy reabren sus puertas. Son aproximadamente 40 gimnasios que ya tienen la autorización para poder atender al público, pero con medidas de bioseguridad, como ya lo hemos venido anunciando varias veces. Acá en los gimnasios, por ejemplo, se ha colocado un cartel al inicio, a la entrada, donde están clarísimos todos los protocolos de bioseguridad, como el uso obligatorio de la mascarilla en esta nueva normalidad. Las personas van a tener que utilizar la mascarilla, se les toma la temperatura, tienen que venir con una toalla, tienen que desinfectarse el calzado, las manos. Y lo más importante de todo, mantener el distanciamiento físico. Acá, por ejemplo, en las máquinas se ha colocado plástico, se ha forrado prácticamente las máquinas para que las personas no las utilicen y de esta manera se pueda cuidar el distanciamiento social. Ahora yo voy a conversar con Jorge Magallanes, quien es el administrador de Nova Gym, justamente uno de los gimnasios que reabre sus puertas desde hoy. Buenos días, Jorge. Cuéntame, ¿cuáles son las medidas de bioseguridad que ustedes están adoptando en esta nueva reapertura para que las personas entrenen de manera segura? Bienvenidos ante todo al Nova Gym de la Alborada. Tengan en cuenta que teníamos un aforo máximo de 3.600 personas y ahorita está reducido a 350. O sea que básicamente lo primordial es eso, la reducción del aforo, el distanciamiento social, el uso obligatorio de la mascarilla. Antes de entrar, pasar por la bandeja sanitizante, colocarse gel antibacterial y alcohol. Y una vez que ingresaron, tener en cuenta que tienen que traer dos toallitas. Una para lo que es la desinfección de la máquina, como lo está haciendo nuestro amigo Carlos acá. Él está desinfectando la máquina con una toalla y el cliente tiene dos toallitas. Una para desinfectar la máquina y una para desinfectar lo que es, uno para secarse el sudor, perdón. Y acá como me comentaba Jorge antes de este informe, es que el entrenador, él para enseñar el ejercicio, desinfecta la máquina, entrena, luego la vuelve a desinfectar y ahí, y siempre manteniendo la distancia. Totalmente, el entrenador no debería tener contacto directo con el alumno. En este caso, tanto en estas clases como en las clases de salón o en las clases de cycling o intenso bike, vamos a tener una distancia segura entre el ejecutante, en este caso nosotros los instructores y el alumno. Jorge, no hay duchas, no hay cambiadores, pero además para controlar el alforo, ustedes han tomado una medida de implementar una app para que las personas puedan registrar su cita. Totalmente, se está desarrollando el app para que la gente controle su cita y no tengamos aglomeraciones en la parte de la entrada, que fue una de las cosas que nos solicitó el COE cantonal. ¿De qué hora van a abrir? Bueno, básicamente de 5 y media de la mañana a 10 y media de la noche, tomando en cuenta que puede ser más o menos dependiendo de lo que nos diga el COE hasta ahorita, porque estamos en plan piloto. Este es un protocolo. Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, yo también voy a conversar acá con una de las personas que ha venido desde muy temprano a realizar ejercicios. Cuénteme, ¿qué significa para usted volver al gimnasio? Me parece muy bien la repertura de los gimnasios. Es importante que uno pueda volver a tomar las actividades físicas, pero lo importante es siempre seguir el protocolo de bioseguridad. Muchísimas gracias. Bueno, y sí, así como lo dijo el amigo, es muy importante que respeten el distanciamiento social y el uso de la mascarilla, que es lo primordial. Y como ustedes pueden observar aquí en el gimnasio, ya están desde muy temprano varias personas realizando actividad física, porque también es importante que podamos estar activos y mantenernos saludables, justamente ahora en medio de la pandemia. Así que las personas ya pueden volver al gimnasio, pero con todos los protocolos que ya nos han indicado aquí en este gimnasio de Guayaquil. Con esta información vamos a continuar con más temas en el estudio con ustedes. Gracias, Andrés.